Donald Trump no sabe pintar la bandera de Estados Unidos. Hay pruebas que lo confirman. Parece que el presidente no recuerda cómo son los colores de la bandera de Estados Unidos. En una de las actividades que el presidente Donald Trump realizó en el Hospital de Niños de Ohio, fue pintar la bandera de Estados Unidos junto a los pequeños. Para todos, una actividad sencilla y entretenida, pero parece que para el mandatario fue un verdadero fracaso. Esto, ya que como se sabe, las franjas horizontales de la bandera de Estados Unidos son rojas y blancas y el color azul va detrás de las estrellas blancas pero, Trump erróneamente puso una franja horizontal de color azul y todo quedó registrado en fotos. Obviamente, de inmediato los tuiteron comenzaron a difundir las fotografías que prueban el percance que tuvo Trump de presidentas colorefis flagruan. Thatisallbit.twitter.com Barra www.xvgr9i6ub Talia, arroba 2020 Fait, August 25 2018 Seguir leyendo